¿Cómo se refiere? Sentinela viene acá, directamente desde el centro de la ciudad de Rivera. Quería decirles a todos ustedes buenas tardes. Estamos aquí en la intersección de Faustino Carámbula para dialogar con Álvaro, que reclama sobre las malas condiciones que está tratando su madre, que está internada aquí en esta mutualista privada. Vamos a dialogar con él para que pueda explicar toda esta situación que sucede. Fue él quien nos contactó para que podamos explicar. Esto es una denuncia, una denuncia pública, ya que su madre no está siendo tratada en las mejores condiciones en una mutualista privada. Voy a dar vuelta a la cámara. Álvaro, buenas tardes. Sé que estás muy preocupado por el tema de tu madre. Y bueno, quiero que nos expliques esta situación que se está viviendo aquí, justamente en esta mutualista privada, en donde se realiza esta denuncia en transmisión en vivo a través de nuestra página. Bueno, buenas tardes al pueblo de Rivera. Mi nombre es Álvaro González, soy hijo de Graciela Rodríguez. Y nada, tuve que apelar a este medio, porque mi madre no está siendo tratada en las buenas condiciones como usuaria. Y yo no estoy siendo tampoco tratado como tal cual, como hijo. Ahora me permitió, me dejaron, no me dejaron entrar más al sanatorio. Porque, nada, yo siento que nada, que en realidad no me están dejando entrar porque estoy alrededor de, como es de... De los profesionales, los médicos. De los profesionales, de los médicos, de sus curaciones, de su intervención quirúrgica. Y bueno, nada, yo, para que no, para que esto no diga que es pura bulla mío, digo acá... Él ahora va a mostrar una imagen de una operación que se realizó justamente aquí, en este centro asistencial médico privado. Y ahí quiero que vean realmente las condiciones bastante feas. ¿Esto por qué ya está así? Contanos. Y bueno, en realidad esto está así porque, nada, supuestamente debe ser un desplazamiento, yo no sé, o capaz que se fue para adentro. Pero, bueno, nada, la cuestión es que yo el día 5 hablo con la cirujana Núñez y me dice que mi madre está bien. Y yo, al tanto de ver esa situación, de cómo estaba mi madre, que empezó con dolores y todo, yo, hoy en día, estamos a un clic de la información, ¿no? Con un celular hacemos un clic y ya nos informamos. Y, nada, a ver esta situación, voy ese mismo día a hablar en dirección técnica con el señor Daniel Goliñú. No se encontraba ese día y, bueno, fui el otro día, pude hablar con el señor, muy bien fui recibido. Y inmediatamente llamó al señor Souto, Souto, que es el jefe cirujano acá de Casmer, y, bueno, le dijo que no veía bien esa cosa y esa operación. Al otro día operaron a mi madre de vuelta. Entonces, nada, siento que me omitieron, que si yo no voy a hablar a la dirección técnica, mi madre creo que no estuviera viva. Y, bueno, nada, ahora, a raíz de todas estas cosas que están pasando, me quedé más alerta. Y, nada, y veo una cantidad de fallas dentro de enfermería, de profesionales, que no sé si categorizarlos así de esa manera, curaciones mal hechas, bolsas de colostomía mal pegadas, mal atendimiento. Pero acá tengo otra foto. El día de ayer, cuando vengo a relevar a mi hermana, me encuentro con esta situación así. Para que le diga que yo no miento, ¿no? Creo que no sé si podés dar vuelta el teléfono y que se quede. Queda más chico. No, 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 ahí está entonces. Entonces, como pueden ver en imágenes, estas son las condiciones. La bolsa toda llena de gases, que hizo desprender el parche, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Y eso son malos cuidados. Exactamente eso. Malos cuidados. No está requeriendo los cuidados mi mamá para salir adelante de esta situación. Y a raíz de todo esto, lo que está pasando, de que yo estoy arriba pidiendo los cuidados que tiene que tener una persona, y a raíz de todo esto, me expulsaron del sanatorio. Dicen que yo, nada, que soy la persona que, nada, que vengo a molestar. Y para mí no es así. Acá está faltando comunicación entre médicos, enfermeros, nurse. Y está, tengo una cantidad de documentación y grabaciones que, en realidad, nada, se contradicen entre ellos. Y nada, y apelo a este medio a ver si puedo ingresar a ver a mi madre, porque mi madre no sé si está agonizando ahora y me quiere ver, pide por mí. Y nada, ahí no tengo otra cosa que decir esto y hacerlo público, porque me quedaron de llamar hoy y no me llamaron. Estoy siendo tipo un perrito cuando está en el frente. Hace de las 8 de la mañana estoy acá en el frente, esperando a ver si tengo alguna novedad positiva y no la estoy teniendo. Y te preocupa mucho la vida de tu madre, ¿no? ¿Qué te parece? Por supuesto que sí. Te preocupa la vida de mi madre y la de los usuarios que mañana ha pasado que no pasen esta situación. Porque es un pequeño factor que la operación esta puede influenciar mucho en el destino de la persona. Y yo no quiero que pase eso. Y esto no es el COVID. Esto no es lo que está pasando por el COVID. Esto es falta de atendimiento. Falta de atención al usuario y hacia los familiares. Y nada, no tengo más para decirte, Manuel. Sin ser que estoy re preocupado por mi madre, por la situación, me está transbordando. Y está. Estoy viendo una película de terror. ¿Qué querés que te diga? Ahí está. Esas son las palabras de Álvaro. Reclama por el atendimiento. Y esta denuncia vía esta transmisión en vivo, justamente, referente a las condiciones en las cuales está siendo tratada su madre aquí, en este sanatorio, en este hospital particular, podríamos denominarlo, en donde esta persona reclama y exige saber noticias de su madre. Además, cabe destacar que se le fue prohibido la entrada hacia el hospital y no tiene noticias y novedades. Entonces, vamos a estar buscando mayores informaciones para estar repasando para todos ustedes. Compartan mi trabajo, por favor. Y agradezco a todos que estuvieron en transmisión en vivo. Seguramente haya más de uno que haya pasado por una situación similar. Sentinela encierra acá, en cualquier hora y en cualquier lugar.